Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla una vez más tu amiga Viera Vidente. Espero que estén todos bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Mis queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura nada más y nada menos que a John Vanette Ramsey, ya que me lo han estado pidiendo todos estos tres años y ya hace unos días también por Instagram y Facebook. Viera, ya que hablaste de la chica que está desaparecida en México, ¿por qué no haces lo que fue de esta niña de John Vanette Ramsey? Queremos saber qué fue en realidad lo que pasó, quién fue que le quitó la vida. Muchos andan diciendo que si fue el hermano, que quién en realidad fue. Mis amores, el día de hoy vamos a ver quién fue en realidad pues que le quitó la vida a esta bella niña que fue cuando estaba pequeñita, que tenía cara de angelito y que hay muchos cabos suertos, pero creo que ya llegó la hora de que la luz salga a la verdad. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de la carta, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos cada uno de ustedes que siempre están día tras día aquí en mi canal mostrándome sus afectos, respeto, cariño, su admiración. Gracias una vez más por ser parte de mi canal. También le quiero pedir a muchos de ustedes, si no están suscritos, aquí están mis redes sociales. Pedirles que se suscriban y que me sigan si les gusta mi contenido. Bueno, vamos mis amores a lo que venimos. Ya tengo ya dos minutos de haber pues comenzado hablando con ustedes. Vamos a lo que venimos porque yo muero por ver qué fue en realidad lo que pasó. ¡Wow! 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 Cuando yo miré esa foto, mis amores, de esta niña, esta niña tenía unos ojos tan angelicales. Ella nació como para reina, para algo grande, pero tristemente ya no está con nosotros. Porque yo sí sé que fue un familiar quien le quitó la vida, eso sí lo sé, lo presiento. Pero vamos a ver qué es lo que me tendrán que decir las cartas, que me confirman. ¡Wow! ¡Wow! Mis amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo, antes de comenzar a decirle lo que me dicen las cartas, quiero recordarle, no estoy aquí haciendo este video para decirle lo que ya muchos saben. Que si ella, que si la madre era de Miss Universo, que si el padre, que si el hermano, no, 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 no. Yo no estoy aquí para decir lo que ya muchos conocen de las redes, lo que se sabe. Yo estoy aquí para descifrar este caso. ¿Quién en realidad le quitó a ella, pues, la vida? ¿Qué más tenemos que saber? Vamos a entrar por ahí. Las cartas me están diciendo, aquí hay una persona, miren, mis amores, pensando, mirenlo, miren lo que tiene aquí al lado, el mundo en sus manos. Aquí hay una personita, mis amores, que en ese entonces era joven, tenía como papel de un ángel. Miren, aquí están las alas, miren las alas, a ver si lo capta la cámara. Una persona, el hermano de ella, comenzamos con el hermano de ella, miren, miren a ella ahí, con los brazos levantados, esperando para comerse un mundo. Ella desde pequeña, ya lo sabemos que la madre, pues, sacaba dinero poniéndola a ella en concurso, etcétera, etcétera. Mala madre, la señora, a mí no, no, no hubo algo en ella que no, y ella ya no está con nosotros para que ella hable, la señora. Miren, mis amores, aquí me sale en manos llenas, miren, aquí está John Bennett, miren, mirando para abajo, como con la cabecita agachada la niña, pensando, pensativa. Porque a pesar de que ella tenía una corta edad, esta niña era tan inteligente, mis amores, pero tan inteligente, pero tristemente ella voló antes de tiempo. Miren, ¿en qué sentido voló antes de tiempo? No estoy hablando de que ella se nos fuente de tiempo, sino que la madre no dejara, no dejó que ella viviera su juventud, su niñez, su niñez. Esa señora la maquillaba, que le hacía el pelo. Señores, no le pudo hacer cirugía plástica para arreglarle las hijas, levantársela a los labios más grandes, porque imagínense, no lo quedó de otra. Ahora, pero ya sé que a ella le hicieron una reconstrucción con un palo de golf que el hermano le dio cuando estaba ella pequeña, los dos estaban pequeños. Pero esa fue la única reconstrucción, pero si hubiera sido por la madre, le hacía hasta los labios, porque ella, como que ya la niña, ya parecía una mujercita, mis amores. Esa señora no estaba muy bien de la cabeza. Ahora, aquí me está marcando, mis amores y seguidores míos, hay una mujer debajo de esta persona. Esa persona era joven, pequeño, era como angelical, por delante una cosa y por atrás otra. Pero aquí me sale una mujer, yo quiero que ustedes vean, mis amores, más claro ni el agua. Ahí están los pájaros, negros, malos, encima de la madre. La madre agachada, llorando, pensando. Yo quiero ver cómo vamos a terminar esta lectura, cuando vengan las dos líneas más, porque esto me está marcando de una manera que, por Dios de la vida, la madre se sentía derrumbada. John Bennett, ya ella no quería estar, se sentía cansada, no quería estar haciendo lo que la madre le decía. La obligaba, es lo que me está marcando. La madre sí que le hizo mucho daño psicológicamente. Aquí me sale a la niña, muy mal. Es como le digo, no le dio, ni le dio tiempo para que la niña, pues, viviera su niñez ni estuviera bien. Mis amores, en la tercera línea, yo tengo que decirle algo. Pero la voy a confirmar con la cuarta. Vamos a ver, que no me quiero equivocar. Yo estoy contenta de que estoy haciendo esta lectura, porque es que hay muchos cabos suertos. Voy a sacar una más, a ver con qué terminamos. Es que hay muchos cabos suertos, mírenlo ahí. Ok. Mis amores, John Bennett tenía, esa niña nació para brillar, la luz de su lado. Se me enchina la piel. Muchas personas están diciendo que quien le quitó la vida a John Bennett Ramsey fue el hermano. Quiero decirle que muchos están equivocados. Mis amores, dos cartas juntas. Una persona atada de mano. Ahí está. ¿Quién le quitó la vida? Nada más y nada menos. Bueno, podrán decir lo que quiera el gobierno en aquel entonces. Hay muchos cabos suertos. Hay muchas cosas que no se dijeron, que no se llevó a cabo. Pero quien le quitó la vida fue su mamá. Mírenlo aquí, una mujer amarrada. Ahí está. Amarró a su hija. La mujer está aquí abajo y ahí está su hija, John Bennett. Como vendada, amarrada de mano. Fue quien le quitó la vida. En una grabación que salió, que el padre subió arriba y le dijo, ¿qué hiciste? No fue al hijo que le dijo que fue lo que hiciste. Fue él le dijo a su mujer que fue lo que hiciste. Es lo que yo quiero que muchos sepan. No fue ni el padre y tampoco fue el hijo. Aquí me sale la madre dándole la espalda a muchas personas. Claro, a ella no le dio mucho tiempo. Ella fue la que hizo la carta. La letra era de ella. Ella, le voy a decir por qué hizo lo que hizo. Aquí me sale. Ella quería hacer como un viaje con John Bennett. Algo que tenía que ver con lo que esa niña estaba haciendo. Algo que estaban planeando para modelar. Recordemos que ella estaba como en eso de mis universos desde chiquita, que cantaba, que se modelaba, que se hacía, que se la pasarela. Aquí me sale por culpa de esto. Pero esta niña no quería seguir haciendo lo que hacía. Qué triste que la señora no está con vida para que le saquen la verdad. Se llevó ese secreto a la tumba. Mira, ella que murió del cáncer, que sí, del cáncer en los ovarios, en el útero, algo así. Claro, mis amores, arriba hay un Dios. Claro, ella murió por la culpabilidad que tenía. Culpable 100%. Mírenla. Ahí está, ella, la madre, con más personas. Cuando una persona actúa de esa manera y llama rápido a la policía, que están asustadas, que corran, que a mi hija la raptaron, que etcétera, etcétera, que dejaron una carta a la cual no hubo nadie que dejó la carta, fue ella misma quien la hizo. Fue la señora. Una vez más, miren, están los pájaros encima de la señora, una mujer de pelo negro, dándole el frente a la justicia y hablándole mentira. Mira, ¿por qué tú sabes de eso? Porque aquí me está marcando la de Word, el mundo. Miren cómo está, ya está dentro del mundo. El mundo va a creer que no fui yo. El padre, que era su esposo, el padre de John Bennett, y el hermano sabe que fue la madre. Claro que sí. Miren, mis amores, más claro ni el gallo canta. Esa niña, si no le hubieran quitado la vida, hubiera llegado muy lejos. Ella nació, como digo yo, con la torta debajo del brazo, como decimos en mi país. Ella nació para estrella. Iba a ser una grande estrella esa niña. Pero tristemente, la madre quería que la hija fuera lo que ella no pudo ser. Quería a la niña como si fuera un cuchillito de oro, la gallinita de huevo de oro, perdón, para sacarle dinero. La niña ya se estaba cansando, la niña estaba cansada. Había días que ya no podía, era muy agotado para ella. Y le daban, mis amores, una clase de pela, como decimos en mi país. Esa niña sí sufrió tortura, claro que sí. Cada vez que la niña no quería levantarse o se sentía cansada, la madre la obligaba. Ya la madre no está. Gracias a Dios, Dios me perdone. Porque como madre así, ¿para qué? A veces traen a los hijos para sacarle el vivir por los hijos y eso no es bueno. Esa no fue madre. Tampoco el hermano fue hermano. El hermano tenía mucho envidia, mucho egoísmo, porque toda la atención era para la hermana. Él también la maltrataba a ella, no físicamente, si también verbalmente. El padre, mis amores, sabe lo que hizo también. Él sabe lo que hizo. Para yo terminar esta lectura, yo tengo que decirle a muchos de ustedes que esta niña se hubiera crecido. Iba a ser una estrella, sí. Pero se hubiera quitado la vida con mi sumar y mi mom role. Hubiera atado en vicios. Porque esa niña, sí, que llevó una vida de maltrato desde pequeña. Tristemente, la niña estaba en un círculo familiar que eran de locos, como decimos por ahí. Psicópata y narcisista. Aparte de que aquí me está marcando que el hermano tiene un problema aparte de Anchor's Management. Él es bipolar. El hermano tiene un problema. Desde pequeño. Busquen que busquen el gobierno. ¿Cómo era el comportamiento? Me está diciendo esta carta desde pequeño. Ese niño daba dolores de cabeza y era problemático en las escuelas. Eso no está bueno. Y celaba mucho a su hermana. Cuando su hermana murió, él se sintió hasta contento y bien. Como quien dice, por fin, estaré solo ahora en la casa. La atención para mí. Qué triste, qué triste, qué triste. Bueno, mis queridos amores, espero que ustedes hayan encontrado la respuesta. Mis cartas y mis ancestros no me están diciendo, no me están marcando aquí que fue el hermano ni fue el padre. Muchos dirán, bien, coincido contigo, porque mira la enfermedad que Dios le mandó. Muchas de las veces las personas sufrimos de cáncer, no solamente porque viene, ah, mi familia tuvo cáncer, ahora a mí me va a dar cáncer. Muchas de las veces, muchos de nosotros mismos traemos alcances de tanto sufrimiento, de tanta preocupación. Esta señora se enfermó por la conciencia que no le callaba. Más claro ni el agua, mis amores. Rey muerto, como dicen por ahí, rey puesto. O rey puesto, rey muerto, algo así. Y ahí está, miren, no está con papá Dios. Ella no está aquí. Miren cuánto duró. Más claro ni el agua. Mis cartas me están confirmando lo que yo presentía. No veo que fue el hermano y no veo que fue el padre. No lo veo así. No veo que fue el hermano, que el hermano va a llevar el cuerpo, que luego lo arrastró, que luego que le dio, que por la cabeza, que la amarró. Esto fue algo de una persona de aquí que estaba bien. Aquí hubo una discusión, la niña no quería seguir en lo que estaba. Y la madre, pues dijo, ah, no más. Se enojó. Hizo lo que hizo. La quitó del camino. Ok. Más claro ni el agua. No me va a generar dinero. Mira, ellos tenían dinero. Sí, claro que tenían dinero. Pero ella quería nombre. Que su nombre saliera. Que la hija fuera lo que ella no fue. Ser la manager de su hija. Es lo que muchos no saben. Bueno, mi querido Samuel, espero que ustedes hayan encontrado la respuesta. Y que ya saben la verdad. Fue la madre que le quitó la vida a John Bennett. Podrán decir, misa, todavía hay muchos cabos suertos y muchas cosas que no se han desfrizado. Y aquí hay muchos secretos. Que el mismo gobierno tampoco le dio tiempo. Por ejemplo, ese día que fueron a buscar las evidencias, ya es tarde. Ya para qué, como digo yo. Ya eso hasta pasó, imagínense. Pero hicieron muy mal el trabajo en ese entonces. Yo voy a mí. El padre va a hablar antes de morir. Pedirle a Dios que hable. Porque habla, se llevan preso al hijo diciendo que el hijo le encubrió al padre y a la madre. Pero ojalá que hable. A mí me está que va a hablar. Y va a decir la verdad que fue la madre. Y va a decir por qué. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios que ese señor hable. Que toque su corazón. Vamos a ver. Capaz de, bueno, si también muere el hijo primero. Y el padre queda, a ver si fue fulana de tal. Pero capaz de, ojalá que hable. ¿Para mí qué va a hablar? Capaz que el hijo diga, no, yo tampoco sabía, no sé qué. Pero puede ir preso el hijo también por encubrir. No me crees, amores. Espero que este video, pues, haya sido de su agrado. Qué triste. Le he dado una noticia así. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. Pero también, no te olvides de la notificación de la campanita. Para que te notifiquen cuando subo un video día tras día. También, mis amores. No te olvides de regalarme tu like. El thumbs up. Como digo yo, para Dios darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleves siempre para arriba. Nunca te deje caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Un beso. Goodbye. Bye. 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 Gracias.